Buenas noches, como podrán comprobar, esto lo han puesto y me han insituado, que puedo yo hablar el doble que otras veces, pero no se vaya, no se vaya. Es que las pregoneras son dobles en un solo pregón. Y nos vamos a centrar en la actuación, se han colocado también en el centro del escenario, porque ellos dicen que ellos son los centrales y nosotros los conocemos y les vamos a escuchar. Yo no he tenido la oportunidad de presentarles en muchísimas ocasiones y cada vez les escucho con más atención porque también son mejores, aunque son los mismos. A principios de 1997, en el barrio de Nido Cuerpo de nuestro municipio de Galna, este grupo de amigos se reunía con la intención de pasar unos momentos divertidos recordando las canciones de toda la vida, tales como Boleros, Soles, Jonopos, Guarachas, Chachachá. Decidieron subir a un escenario, como lo hacen también hoy, como si fuese la primera vez. Desde ese momento, todo su empleo ha consistido en ofrecer a los públicos un trabajo serio y a la vez en pretensión. Con la mayoría de los grupos, a la hora de adoptar su nombre, plantea un dilema cada uno. Esto ocurre también con la mayoría de cualquier otro grupo que salga por primera vez al escenario, pero ellos saben resolverlo de una forma muy inesperada, inspirando la letra de un tema musical de la vieja trova santialera, que nos da a mí, no subiendo Santiago por el de Galna, se van más lejos, cruzando los océanos. El tren es el que se hace, el que hace una brusa del tren central de la isla de Cuba, atravesándola desde Santiago de La Habana, o de Santiago, hasta La Habana, transportando la caña de la azúcar, concluye denominando al grupo musical los centrales. La línea musical que desde un principio adopta del grupo musical se inspira en los ritmos latinoamericanos, diferenciándose de las múltiples tendencias que existen en la actualidad en el panorama musical. No en vano, muchos de los componentes han participado en diferentes orquestas y agrupaciones musicales con diferentes estilos. Los centrales graban su primer trabajo discográfico en el año 2000, titulado Ya llegamos compañeros. El segundo trabajo discográfico en el año 2002 titulado Anoche te vieron. En la Navidad desde 2004 su tercer trabajo dedicado a la Navidad titulado Canciones de Navidad, en 2006 un videoclip con un son cubano titulado Hueso Namá y su cuarto trabajo discográfico en el año 2009 titulado Tepicola. El grupo central consta de cinco componentes, más el técnico de sonido, lo que suma un total de seis componentes, los instrumentos con que más hacen sonar sus canciones son el requinto, guitarras, guitarra bajo, clave, maracas, cencerro, el güiro, el bongó, la conga, la tuba, tumba, cortina, además de sus solistas y el coro de voces que hacen los propios músicos. Actualmente solo son voces masculinas, aunque hayan tenido en otras ocasiones voces femeninas, faltan ya más. Vayan ustedes a saber y a los que les vamos a comprometer con un aplauso para que en la próxima ocasión, a lo mejor así sea, pero que podamos tener el lanzamiento de su quinto trabajo y sede puesto de que en la última vez que estuvieron grabando, a lo mejor para presentarlo aquí esta noche, se estropearon los equipos, no fue mala suerte porque han tenido la suerte de estar aquí y encontrar ese compromiso para los sujetos de ustedes. Señoras y señores, no se trata. Gracias. Job Y aunque tú me has dejado de mis abandones, y aunque ya se han puerto todas mis infusiones, el del del decir que en conjunto, en mis sueños de gol, en mis sueños de gol, oh, te denis ciemela, disuva la inmensa pena de nuestra vida, Siento todo el mundo de tu partida Y yo no sé qué dice más, pero ya no olvido Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Ya que tú me has dejado en el abandón Ya que ya se ha muerto toda mi ilusión El peor es no decirle con tu cuerpo En mis sueños de golpón, en mis sueños de golpón En mis sueños de golpón, en mis sueños de golpón En mis sueños de golpón, en mis sueños de golpón Siento todo el mundo de tu partida Y yo no sé qué dice más, pero ya no olvido Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un año más Un año más Un año más aquí en Barrial Y bueno, les puedo decir que Es un lujo para nosotros contar Pues bueno, con la ayuda de la comisión de fiestas de Barrial Por haber tenido ese gesto de invitarnos a un pregón Que yo creo que es la primera vez que lo van a hacer Dos gemelas Y... Buena gente, buenas amigas Yo los conozco Y yo los conozco Y yo los conozco Y yo los conozco Ellas son súper conocidas Y bien queridas por todos, digamos, los vecinos Y personas que las conocen Yo las conocí desde chiquitillas Hombre, yo tampoco he crecido mucho, pero bueno Eh... Hemos comenzado con... Con la presentación del amigo Santiago de Chiarán Acuérdense Le damos las gracias también por... Porque lo tengo bien puesto Y bueno, es de... De bien nacido ser agradecido Sí, muchas gracias Santiago Y bueno, comenzamos con el tema Lágrimas negras Aquí las lágrimas no las bebíamos Si se dan cuenta Y ahora vamos a echar otro tema Se llama engañadas Que se llevan muchos días 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 Me viajar Entre aquí a buscar otro amor Pero que se empapá Aunque el ser que sufrimé Por mucho tiempo Mas luego fuera Te lograré olvidar Aunque el ser que sufrimé Por mucho tiempo Mas luego fuera Te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, huele el destino, de que tu madre irá a ti, vaya a la vida Sueñas que me humillemos a mi vez en cañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que me humillemos a mi vez en cañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que me humillemos a mi vez en cañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que me humillemos a mi vez en cañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que me humillemos a mi vez en cañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Aunque el sueño te sufriré por mucho tiempo, más nuevos no verás que no te hay que olvidar. Suena, mariposa, el amor, un bebé del destino, muéjate conmigo, ganada mía, suena ser muy hermosa y desengañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Suena, mariposa, el destino, muéjate conmigo, ganada mía, suena ser muy hermosa y desengañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. El último trabajo le voy a compensar a Marcelo Tenaztenso, que vean el video a través de compañeros gráficos, que también le damos la bienvenida. Posiblemente el trabajo discográfico el próximo será, yo diría muy pronto, porque ya lo tenemos encaminado, como dice el alumno. Ahora solo falta el programa, sacamos la luz, que venga la pantera y le diga, ya está más que el niño al lado, el niño también. Así que ahora vamos a pillar uno, uno que sí perteneció al último trabajo y hicimos el video de un hueso nomás. Así que es el de la laboratoria. ¡Vamos! 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 Yo tenía mi obvia, vuelvo la mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no El pisario Amo, peor, canto, sueño Con planes de pasión Con planes de pasión Amo, peor, canto, sueño Para la luz de fin Este es el otro que nos venía Y una sierra salivera El agua vibrando Soy el barrio de la escoba De la casa de las rosas Y una sierra salivera Y una sierra salivera Me arruinó la vida Mierda de la risa de mamá Y por eso tengo el alma Como el alma rigolosa Y por eso tengo el alma Como el alma rigolosa Del pisario Del pisario Amo, peor, canto, sueño Con planes de pasión Amo, peor, canto, sueño Para la luz de fin Este es el otro que nos venía Y una sierra salivera De la luz de fin Soy el barrio de la escoba De la casa de las rosas Y el sol Bueno, uno de los temas Que nosotros los centrales Nos hemos propuesto Es no dejar de tocarlo Nunca Y se trata Nada menos que el tren El tren central Que bueno Que como decía Santiago Nos da nombre A esta A esta A esta A esta A esta educación musical Como son los Los enteros de folclórica Lo digo porque No te olvides De la nueva El timbre La bandura Bueno, decirle Que el próximo tema Que vamos a hacer Es de la droga Santiago Y se titula Precisamente El tren Que vamos a hacer ¡Bum, bum, chancha! ¡Bum, bum, chancha! Como tolados del mar, yo voy a cuatro caminos a rolar y a rolar. ¡Bum, bum, chancha! ¡Bum, bum, chancha! Como tolados del mar, yo voy a cuatro caminos a rolar y a rolar. Pimipala, 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 compañero Pimipala, 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 soy central Pimipala, 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 compañero Pimipala, 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 soy central Pumbo, Cha Cha, Pumbo, Cha Cha Como todos lados de tu bar Yo voy a cuatro caminos, salgo la malla y miro para atrás Pumbo, Cha Cha, Pumbo, Cha Cha Como todos lados de tu bar Yo voy a cuatro caminos, salgo la malla y miro para atrás Pumbo, 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 Pumbo la malla y miro para atrás ¡Ay, si te vas, para mí! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira de marín, papá, señor! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira, si te vas, para mí! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira de Dios, tú eres feliz! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira de Dios, te dejaste! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira, si te vas, para mí! ¡Sumente, te dejaste! ¡Mira, si te vas, para mí! ¡Sumente, te dejaste! ¡Sumente,�iva! ¡Sumente, te dejaste! ¡Sumente, pein beholdó! No voy a oír la letra porque son peradillas. Bueno, tiene que entender que estoy muy nervioso. No voy a oír la letra. No voy a oír la letra. No sé cómo es que vivir. No sé cómo es que llevar a leer el corazón. No voy a oír la letra. 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 ¡Ay! ¡Qué dolor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa muñeca no ama, esa muñeca no ama, es igualita que tú, esa muñeca no siente porque no tiene corazón. Esa muñeca no ama, esa muñeca no siente porque no tiene corazón. Esa muñeca no ama, es igualita que tú. Esa muñeca no siente porque no tiene corazón. Esa muñeca no ama, es igualita que tú. 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 En tu vida se va, esa muñeca que yo es que no lo sé cuándo llegará. Cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado un cariño Muchas veces he tardado de olvidarte, pero si no hay dentro de mi ser Pocas es que no aún ha venido, no lograron arrancarme de mi ser Y hoy me busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura y el dolor Cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tardado de olvidarte, pero si no hay dentro de mi ser Pocas es que no aún ha venido, no lograron arrancarme de mi ser Y hoy me busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura y el dolor Y hoy me busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura y el dolor Se llama El Manicero, ¿verdad? Claro Claro Sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.